Hace un par de años, alcoholizado, atropelló y mató a dos personas. Uno se llamaba Nicolás Carabajal y el otro Ignacio Abouzalei. Nos comunicamos con Miguel Ángel Pierri, quien es su abogado, les voy a leer lo que nos dijo. Cumplió su condena, en el día de hoy, digamos, terminó de cumplir su condena, la queda domiciliaria. Pierri pidió su libertad, fue concedida, obviamente, hace unas pocas horas nada más. Entonces, lo que dice Pierri es que no hay nada que festejar, la verdad coincido con las palabras del abogado, porque fue una situación muy espantosa la que vivió, porque estaba, la que vivieron las víctimas, ¿no? Claro, y la familia que sigue sufriendo. Ni hablar, estaba alcoholizado. Es una condena de vida, por vida, el sufrimiento que tiene esa familia destruida. Estaba alcoholizado y no puede manejar por 10 años, si es que eso no cambia el tema del registro. Yo, en lo personal, considero que cuando alguien comete un delito de esa naturaleza, no tendría que tocar un auto nunca más. Lo que dice Pierri... Yo escuché, perdón, me acuerdo, nosotros nos entrevistamos a la mujer del trompetista. Sí, exacto. Y yo nunca, te juro, mira, cada vez que hablamos del tema o hablamos del caso, no puedo dejar de pensar en esa familia y en esa criatura, creo que tenía una nena de 4 años en su momento. Sí, porque estaba trabajando, había quejado. Claro, exactamente, que saludó a su padre, que se iba a trabajar y que no volvió nunca más. Totalmente. Que siempre, después de esa noche, le preguntaba a la nena cuándo vuelve papá, cuándo vuelve papá. ¿Sabés que no me puedo olvidar de esa frase? Sí, es que hay testimonios de determinadas historias que marcan profundamente. Ahora siempre, mirá que yo no conocía... Acá fue una de las primeras entrevistas que hice en este programa, que no me acuerdo el nombre, de la mujer del trompetista, y contó esa anécdota y nunca me la pude sacar de la cabeza. Y aparte, lo que creo es que a veces todo lo que pasó, digamos, con el Pepo, el tema del alcohol, que no me parece un dato menor, porque manejar un auto es como llevar un arma. Es que hay imágenes, no solamente es eso, hay imágenes de todo lo previo, y todo lo que se quiso hacer para ocultar y para cambiar y modificar la escena del crimen. Pero bueno, la justicia considera que ya cumplió su condena. Pero perdóname, él quedó preso en diciembre del 22 y tenía una condena de 4 años y 7 meses. Bueno, pero ya... Muchísima de esa condena la cumplió en la casa por enfermedad, por... Sí, 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 con prisión domiciliaria. Tenemos un audio, Flor, del doctor Pierri, si querés lo compartimos, que es donde explica la liberación del Pepo. Todo con el doctor Alejandro Marino Zid y Darío del Ciervo, y solicitamos ya desde el viernes que habíamos planteado el cómputo y testimonio para que Pepo, Darío Castillo, quede en libertad. Cumplió con todas las imposiciones de la ley. Pepo igual hoy todavía no tiene su pena firme porque está pelada ante la corte. Así que Pepo sale en estado de prisión preventiva. Estuvo 4 años y 7 meses en prisión preventiva. Cumplió en exceso con la ley. Va a seguir con sus tratamientos de desintoxicación y psicológico, que lo ha hecho muy bien. Y hoy muy temprano cuando hablé con él, me pareció muy satisfactorio y realmente a la luz de un gran cambio en la persona que me dijo, hoy no tenemos nada que petejar. Ansío este momento de quedar en libertad para volver a trabajar, para poder devolverle a mi familia estos años de ayuda. Mucha gente que lo ayuda, Pepo, económicamente, el trabajo. Y espera volver a trabajar. Pide que lo dejen trabajar. Eso sí. Y como me dijo, soy solidario y respetuoso en el dolor. Me gustó esas frases de Pepo. Nosotros somos solidarios y respetuosos en el dolor. No nos interesan aquellos que vienen a fomentar el odio. Y en esta causa hubo gente que vino a fomentar el odio. Pepo siempre cumplió con la ley. Se inventaron, se dijeron mentiras, que había violado el arresto domiciliario, que había manejado. Pero el cosa, Pepo, jamás se incumplió. Siempre. Fomentar el odio. No sé a qué le llamaba fomentar el odio. Era porque las personas, las familiares de las víctimas, vieron que él estaba trabajando o había salido y estaba cantando. Digo, no se pone en el lugar de las víctimas, de los familiares, de la gente. Romina se llamaba la chica que le hicimos la entrevista. Le mando un beso si está mirando. Imagina el dolor que sentirá esa familia. No sé cuántos años tendrá su hija en este momento. Seis, siete años debe tener. Sí, imagínate. Bueno, es el abogado. Los abogados suelen defender a capa y espada a sus defendidos. Pero bueno, la verdad que hay leyes en particular, todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito, que no las puedo comprender. Me parecen tan pobres las penas que se les da para el daño que causan. O sea, supongo que, bueno, Pepo dará notas. Me parece muy bien que siga con los tratamientos. Así se recupera finalmente con su tema de adicciones, por lo que tenemos entendido. Pero no hay nada que pague, me parece, el daño que él causó. Obviamente que no lo habrá hecho a propósito. Nadie dice ni piensa eso. Pero bueno, es rara la justicia argentina. Con naranja, perdón, Cari, una persona que está en la ruta, yendo a Villa Gesell, tomando vodka con naranja, con una acompañante, dos personas atrás, y estás manejando. Me parece que ya ahí tenés responsabilidad. Y alcohol en sangre, 1,02. Digo, es lo que le encontraron. Después, como cuenta Flor, intentaron tapar todas las pruebas evidentes. ¿Ustedes recuerdan la ambulancia que llegó a ese lugar? Las cosas que intentaron decir. Sí, anomalías, situaciones confusas. No sé, uno no quiere matar a nadie, pero hace todo para hacerlo. Y detrás de todo esto hay personas que están sufriendo, porque hay familias que quedaron destruidas para siempre. También eso hay que decirlo, porque en un momento decían, bueno, pero él tiene que salir a trabajar, tiene que salir adelante. Sí, y las otras personas como hacen.